¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nada, vamos a poner esos codigazos porque estamos a la espera de echar una nueva partida, pero vamos a aprovechar. ¿Y dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir a la estrellita que os señalo y la pinchamos. Ahí está, chicos. Aquí ponemos ese codigazo. Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. Si viene. Bueno, bueno, pues aquí tenemos el super mega codiguitillo Happy Holidays. Ojo todo en mayúsculas, todo juntito y ojo con este código porque nos van a dar un plato, un plátano, perdón, no un plato, sino un plátano navideño. Así que lo copiamos y lo canje a vos. ¡Oh! ¡Ay, esto, chicos! Bueno, pero si es un calcetín para el tío y para sus botas. Bueno, gente, ya hay algún código más, pero creo que supuestamente están expirados. Pero vamos a ponerle por si acaso y os le pongo en 3, 2, 1. Y aquí le tenemos, chicos, 600 minions. Ojo con este código porque también nos dan otra banana, pero yo creo que está expirado. Así que vamos a comprobarlo por si acaso y le damos en 3, 2, 1. ¡Inválido, chicos! Bueno, pues solo tenemos ese código aquí en Banana Heads. Así que, ¡oh! ¿Qué te pasa? ¿Se te ha roto la espalda, compañero? Solo tenemos ese código, gente. Happy Holidays. Copiarlo bien. Y nos vemos en el próximo vídeo, tío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Me he quedado? ¿Es este el que el calcetín ofrece? Sí, está aquí el código. Bueno, sí, agradece. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!